Nos quedamos ahí, Carola, con mucha atención. Vuelvo a la zona de Palermo. Primeras imágenes que estamos recibiendo de este descarrilamiento, de lo que ha sucedido. Estamos trabajando en vivo respecto a lo que ha sucedido. Recordá, aquí está. Esta es la formación, ¿no? Contame, Juan. Sí, no, es la formación del Mitre que ha quedado dispuesta de esta manera. Fíjate que hay un vagón, Luis, permiso, me voy a correr un poquito. Sí, claro. Hay un vagón que ha quedado directamente atravesado entre distintas vías, ¿no? No alcanzo a ver si ahí hay un intercambiador. No alcanzo a ver si desde aquí se ve, ¿no? Bueno, el problema que está teniendo el Tren Mitre es un problema técnico en el sistema de cambios, ¿no? Me voy a aventurar a si tiene que ver con esta situación o no. Porque honestamente no lo puedo establecer. Pero, fíjense cómo quedó el tren dispuesto. Ya tenemos imagen del operativo de SAME y de bomberos en el lugar. Claro, esto es por Figueroa, me parece que es por Figueroa corta, ¿no? Claro, ahí está. Ahí se ve. Ha chocado contra la... Es una locomotora. Sí, sí. Por eso hay de arrabe de combustible, porque si no, el Tren Mitre es eléctrico ahí. Claro. Bueno, evidentemente es una formación del Tren San Martín. Sí. El tema es ese. Evidentemente, bueno, en el apuro hubo... Mal información cruzada. En el parque se mencionaba el Tren Mitre. Pero se trata de San Martín. Pero estamos viendo, sí. De hecho, la locomotora dice Tren San Martín. Sí, es el Tren San Martín. Porque si no, no puede haber derrame de combustible, si es el Mitre es eléctrico, si es el San Martín, que hace el recorrido Retiro. Pilar Cabrera. José C. Paso, Pilar. Sí. Bueno, entonces corregimos la primera información que había llegado confusa. Se trata del San Martín. Ayúdame. Son locomotoras chinas que se compraron a la gestión de Kirchner. Son las benditas locomotoras que había denunciado Pino Solanas. Mirá lo que te digo. Exactamente, son las chinas. Corregime, ahí estamos. Bajo el puente de Figueroa Alcorta, Gustavo. Sí. Estamos recibiendo imágenes de más detalles del operativo. Es una formación de la línea San Martín que iba de Retiro hacia Pilar y choca con otra formación. Vamos a reiterar. ¿Choca con otra formación? Es la información que estamos recibiendo en este momento. Bomberos de la ciudad realiza triage. Se procede a evacuar el lugar. Hay algunas personas que están evacuando por sus propios medios. Hay personal policial que está ayudando a los que están golpeados. Esto es lo que ocurría inmediatamente después. Hay una ventaja. No va tan lleno a esta hora en esa dirección, Juan Pablo Luis. El Retiro a Pilar a esta hora no va tan lleno. No, no, aparte la gente viene generalmente hacia Retiro a esta hora. Ya tenemos imágenes. Mucha gente no va muy cargado del tren, pero mirá. Acá la evacuación. Y el detalle... Uf, no. Es tremendo. Es tremendo. Y esto fue directamente sobre el puente. Claro, ahí estamos viendo imágenes. Ahí lo veo a Crescenti, de paso, que está al frente del operativo. La línea San Martín, claramente, no hay dudas. Corregimos entonces. Es un descargillamiento de la línea San Martín. Ahí estamos viendo las primeras imágenes de la gente que baja por las vías para dirigirse. No recuerdo... Ayúdenme con la memoria, Gustavo, seguramente, semejante. No quiero hacer una comparación con lo que todos estamos pensando. Pero digo, no recuerdo un descargillamiento tan... No, pero sí, a ver, esto más que un descargillamiento fue un choque. Un choque de formación. Un choque por atrás, ¿no? Sí. Mirá cómo quedó este vagón impactado por la locomotora. Sí hubo un hecho similar, ¿sabes dónde? En la misma línea, en la estación Muniz. Fue impactante en ese caso, Juan Pablo, Luis Compañeros, porque eran los trenes que estaban podridos, estaban oxidados. Y hubo gente herida de gravedad porque se quebró el piso de lo deteriorado que estaban los vagones. Eso fue allá por 2008, 2009, aproximadamente. Bueno, la verdad que la imagen... Ese es el antecedente que tengo de un accidente grave en la línea de San Martín, que fue un choque también. Y era un choque entre una formación de San Martín y una formación del Urquiza, porque el Urquiza usa las mismas vías, hay un tren que sale de la Croce, que utiliza las mismas vías, es el tren que va a Junín, que el San Martín en un tramo del recorrido. La imagen es impresionante, ¿no? Estamos recibiendo más imágenes. Sí, acá nos están diciendo que había una señora que estaba viajando en uno de los vagones, que había heridos leves, pero que fue impactante el golpe que se sintió. Acá estoy recibiendo más información. Sí, vecino, por favor. El choque fue efectivamente entre dos formaciones de San Martín, una con pasajeros y otra con conductores, nada más. Hay otra de las formaciones que estaba sin pasajeros. Bomberos de la ciudad realizaron un triage primario, por lo cual algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que los lesionados quedaron a resguardo. La zona es de jurisdicción ferroviaria, así que la instrucción y el sumario va a estar a cargo de la Policía Federal. La información que tenemos, Luis, Juan Pablo, compañeros, es que la formación que venía con pasajeros, choca con una que solo tenía materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario. Bomberos de la ciudad, que es lo que estamos viendo en pantalla, evacuó a los pasajeros que estaban en la primera formación. Me dicen que no hay personas atrapadas. No quedan, entonces no hay personas atrapadas. Y están revisando, Juan Pablo Luis, todos los lugares del tren, todos los rincones, para que no pase lo mismo que había pasado con el chico que habían encontrado, no sé, con el... El hijo de Paolo Menguini. Sí, de Paolo Menguini. De María Luján Rey. Y de Luján Rey, a quien le mandamos un beso enorme. Bueno, no hay personas atrapadas, entonces... Bueno, evidentemente, a medida que ya se pone en marcha el operativo, se van aclarando algunas cuestiones, porque el primer contacto que mantenía Same con paramédicos les indicaba esto, de que había múltiples víctimas, múltiples personas que merecían asistencia. Bueno, creo que así se lanzan las alertas, ¿no? Totalmente. A ver, repasemos, ayúdame a repasar, Juan Pablo. Estamos frente al San Martín, a la línea San Martín. Ferrocarril San Martín, choque entre dos formaciones que deriva en una explosión probablemente leve con derrame de combustible. Una formación que llevaba pasajeros, otra que no. Estas son imágenes nuevas. Ahí vemos a una mujer que ha sido inmovilizada y lleva una camilla. La primera información indica que un tren embistió al otro. Exacto. Ahora hay que establecer cuál es el que llevaba pasajeros y cuál no. Pero cabe aclarar que era un tren que venía con pasajeros, que choca contra uno únicamente donde venían el motorman y el auxiliar. Es decir, que llevaba material para hacer todo el mantenimiento de las vías. El vagón que vemos abollado es el del tren que venía sin pasajeros. O sea, el que fue embestido es la formación que no llevaba pasajeros. El golpe se debe haber sentido por el frenazo del impacto. Totalmente. Haciendo, mirá, mirá a ese nene ahí bajando. Ahora, pregunta mía, no sé nada de nada de nada. Es rarísimo como que se hayan podido que un tren de pasajeros sea embestido al otro. A ver, primero el sistema de señalización. Tiene que haber un sistema de señalización que alerte de la presencia de una formación que está detenida en las vías. Eso no funcionó, primero. Después está la otra cuestión importante. ¿Cómo puede ser que el motorman del tren con pasajeros no lo haya visto? O viceversa también, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo haya visto, que no haya tenido tiempo de frenado? Porque los trenes no andan a mucha velocidad en esa zona tampoco. No pueden circular a mucha velocidad. Ah, claro. Claro. Este, a ver, el máximo son 40, 50 kilómetros por hora. No, no pueden andar más rápido. Sí. No, que estoy pensando que esto sucede sobre la avenida Figueroa Alcorta. Sí. Claro, es que ahí lo vemos, claramente. Sobre la imagen superior izquierda se ve la formación chocada y abajo, cuando ahí, ahí lo ves, ahí se ve, es Figueroa Alcorta. Yo pensaba si hubiera sido una situación mucho más fuerte el impacto, bueno... Y caer a la avenida Figueroa Alcorta. Estamos hablando, claro, de otra historia. Afortunadamente esto no pasó. Se lo ve chocada en la parte de atrás de la formación y desplazada hacia las rejas de ese puente ferroviario. Y también vuelve a reactualizar la lentitud para el soterramiento de los ferrocarriles. Esto, afortunadamente, se trata de... El antecedente de Luis, que yo te decía, no fue en Muñiz, fue en la estación siguiente, en San Miguel, en 2011, donde una formación del San Martín había chocado contra otra del Urquiza. Y ahí sí se habían... hubo muchos heridos de gravedad por la cuestión de los vagones que estaban todos... los pisos de los vagones estaban todos oxidados y por eso, insisto con esto, estas son las locomotoras que se compraron después de aquel accidente, son las locomotoras chinas. Claro. Hay un nuevo informe de los bomberos de la ciudad. Decime. Actualizando la información, personal del cuerpo de bomberos se desplazó justamente allí, a Figueroa Alcorta y Dorrego, por una colisión de dos formaciones del ferrocarril San Martín. Una con pasajeros, otra con conductores. Bueno, allí se arma el operativo de SAME, bomberos de la ciudad realizó en un primer momento un triage, algunos pasajeros fueron evacuados, incluso salieron algunos de la formación por sus propios medios y los lesionados quedaron a resguardo. En la zona ferroviaria, las jurisdicciones de la Policía Federal, ¿no? Por eso también vamos a ver efectivos de la propia Policía Federal argentina, bomberos de la ciudad, está atendiendo una línea en forma preventiva. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de las personas que habitualmente cuando se puso en estos golpes tan fuertes son inmovilizadas, son derivadas a los hospitales. Reiteramos la advertencia de no circular en la zona cercana a Figueroa Alcorta. Está saliendo hacia el norte porque van a encontrarse con este embotellamiento y por este corte preventivo que ha hecho la policía. Lo propio, las personas que quieran salir por Dorrego no van a poder hacerlo. Seguramente debe estar cortado hasta la altura de Santa Fe, sería lo razonable. Giren por Santa Fe y vayan por Cabildo hacia la zona norte. Todo lo que es la zona de Plaza Italia. Claro, o sea, debe estar por allí. Monumento a los Españoles también. Ahí da la impresión de que debe estar... No, monumento a los Españoles está liberado. Todo lo que es el campo argentino de Polo y el hipódromo. Bien. Ya el tránsito se encuentra, lógicamente, en Avenida Sarmiento. Ya desvían, ¿no? Bueno, aquí empiezan a aparecer los análisis respecto de cómo se hizo el mantenimiento desde que se compró en los últimos siete años. Hay reclamos de los gremios de la falta de mantenimiento. Yo sigo preguntándome, porque digo, da la impresión de que hay distintas fallas, provisoriamente lo decimos. El señalamiento primero. O sea, que advierta que está circulando delante de una formación. Y después, por ahí Pancho también se acuerda, cuando fue la tragedia de Once, se hablaba mucho del pedal del hombre muerto. ¿Qué es el pedal del hombre muerto? Claro. Es el maquinista lleva siempre apretando el pie sobre un pedal, que en caso de que tenga algún tipo de problema de salud, desvanecimiento, se levanta ese pedal y automáticamente el tren se frena. En el antecedente de febrero de 2011, donde una formación del San Martín chocó con otra de Ferrobares, ahí habían fallado los frenos, Luis. En ese caso, acá me da la impresión de que además de la cuestión de señalización, pudieron haber fallado los frenos. Claro. Tiene que ver con el mantenimiento. Porque digo, visión diurna con perfecta... No tenés lluvia, no tenés niebla. Estoy chequeando las aplicaciones que te desvían, por supuesto, de la zona. Te mandan, si te dirigís a zona norte, te mandan por otro lado, como para evitar la llegada a Lugones por Dorrego. Después de haberse electrificado el Roca, el Banco Interamericano había dado un préstamo de 700 millones de pesos para electrificar este ramal. ¿En San Martín? El San Martín nunca se adjudicó en la gestión anterior, nunca, el crédito estaba concedido, nunca se adjudicó. Digo, con la consiguiente, uno sabe que la electrificación permite... Acá sabes cuál fue la última obra que se hizo, Luis. Lo último que se hizo fue comprar las locomotoras chinas, cambiar todo el material rodante por el antecedente de este accidente de 2011. Está tratando de llegar al lugar Nacho Damonte. Nacho, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? Imagino el caos que debe ser. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, sí, estamos yendo hacia la zona donde se produjo esta colisión entre dos formaciones del tren Mitre. La verdad que la zona es un caos, Luis. Hemos visto pasar varias ambulancias allá. Está trabajando el SAM en el lugar. Nosotros en estos momentos estamos yendo por la avenida Honorio Puyredón. Cruzamos hace unos minutos la avenida Santa Fe. Todo el tránsito es trabado para poder llegar a esta zona. No estamos hablando de Figueroa, Alcorta y Dorrego, una zona en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Difícil de llegar en cualquier día común y corriente. Hoy también se complica y mucho. Las ambulancias que están llegando bajan por la avenida Puyredón. Algunas eligen meterse por la mano contraria para poder acelerar el tránsito. La última información afirma, Luis, que por suerte, por suerte, repito, informa el SAM que no han quedado personas atrapadas. Ya hay unas imágenes que ha enviado el Servicio de Atención Médica de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, llevando tranquilidades a todos los familiares o personas que tengan conocidas a bordo de la formación del tren que llevaba pasajeros y que termina impactando con una formación que se encontraba detenida, que tenía materiales de uso diario en el tren y eso provocó que aparentemente luego haya una pérdida de combustible. Se venía imágenes de personas que se subían a camillas para hacértelas la DAF. En este momento, algunos yendo al Fernández, Luis, están todos los hospitales de la zona con alerta roja. Reiteremos esto que estás diciendo. En la formación que no llevaba pasajeros y solo tenía materiales, estaba detenida, ahí vemos, a la altura del puente que cruza Figueroa al Corta. La otra formación que traía los pasajeros, bien digo, es la que inviste con la parte trasera de la otra. Exactamente, exactamente. Falta determinar, Luis, todavía no lo hemos podido confirmar, que estaba completamente detenida la formación que nos llevaba pasajeros y de ser así, si hubo alguna especie de error humano a la hora de cambiar las direcciones de los rieles para que el tren con pasajeros pueda llegar a pasar por el costado. El puente a esa altura tiene las vías del tren para que pase el tren de pasajeros. A mí me resta confirmar esto, Luis. ¿Por qué estaba detenida la formación con materiales? O si de repente venía delante de la formación que traía pasajeros y por alguna cuestión se tuvo que detener de forma intempestiva y eso genera la colisión. Pero lo bueno, destacar, es que el SAME está trabajando en el lugar, llegó rápidamente. En un comienzo nos preocupamos todos, de hecho, todos los periodistas, todos los colegas que estamos yendo hacia la zona porque todos entendíamos que había personas atrapadas e incluso algunos heridos. Por suerte, Crescente y su equipo, el director del SAME y todos los que lo acompañan, nos acercan tranquilidad, nos afirman que ya no quedan personas atrapadas, que aquellas que quedaron algo apretujadas, por así decirlo, fueron sacadas de la formación y en estos momentos el tren Mitre suspendido del servicio porque no puede pasar por encima del puente que pasa por encima de Figueroa Corta justo en el cruce de la avenida de Orrego. Para los que están con vehículos por la zona y pretenden llegar a esa zona, quizás cruzar la avenida Porredón, cruzar Santa Fe, etcétera, tengan en cuenta que hay tránsito prácticamente detenido, con mucha lentitud porque el SAME está trabajando, aparentemente el cruce de Orrego y Figueroa Corta ha quedado cortado, lo cual genera que Juan B. Justo, Orrego, Figueroa Corta, todas las avenidas que desembocan ahí nomás del hipódromo, bueno, tengan un tránsito bastante complicado. Así que paciencia a la hora de llegar a la zona y por supuesto tener en cuenta para aquellos pasajeros del Mitre que seguramente el servicio ahora esté cortado indefinidamente hasta que la formación pueda ser retirada del lugar y puedan reanudar el servicio. No hay personas atrapadas, no hay heridos graves, y el SAME se encuentran trabajando en el lugar, Luis. Bien. Aquí me están haciendo llegar material del actual Secretario de Transporte, el señor Molleta, contando que hacía siete años no se le hacía mantenimiento a esto, que en toda la gestión de Alberto Fernández no se hizo mantenimiento y que la última compra que se había hecho para esto, con cambios de vía, fue en la gestión del Ministerio de Interior y Transporte de Florencio Randazzo. O sea, en cinco minutos estamos hablando de la ausencia de mantenimiento que ha tenido, digo, en la gestión del Estado presente. No, pues hace cinco meses que asumió mi ley. Pero bueno, esto está sucediendo. Reiteramos entonces, la información indica esto que estamos diciendo, que esta formación detenida por motivos que se desconocen del San Martín sin pasajeros fue embestida por una formación regular que sí llevaba pasajeros. Sí, era una locomotora y un coche furgón que estaban vacíos, detenidos en el kilómetro 4,9 de la traza del tren San Martín, justo sobre avenida Figueroa Alcorta, a la altura de Dorrego, cuando otra formación que sí trasladaba pasajeros en sentido retiro pilar, la embiste. Por detrás, muchos de los pasajeros pudieron auto evacuarse, hubo un primer triage por parte de bomberos de la ciudad. Algunos otros pasajeros con lesiones eran contenidos en el lugar, hasta que ya pudo acercarse personal de SAME. Pero reiteramos, Nacho Damonte, que está yendo al lugar, que la información que da al SAME indica que no hay pasajeros atrapados en el tren. Exactamente, Luis, y tampoco son de gravedad los sonidos que estamos viendo en las imágenes, en el momento en el que SAME comienza a retirar, de hecho se ve a una madre con su hijo, bastante preocupado, pero esto para acercar tranquilidad a las familias. Vuelvo a repetir, todos sabemos cuando algún familiar quizás está raijando en el tren, o en el horario que lo hace, y aquellos que sentían que tenían algún familiar en el distrito o conocidos, bueno, no hay heridos de gravedad, los hospitales de la zona están en alerta roja para recibir cualquier tipo de necesidad de algunos de los pasajeros, pero desde el SAME nos acercan tranquilidad. No hay pasajeros. Ya se está trabajando, no hay pasajeros atrapados, y por suerte no hay que lamentar que queremos, ¿no? Quizás pueda cambiar la información, pero da la sensación de que no, de que no hay ningún tipo de víctima grave. Nacho, ¿a la altura de dónde estás? Digo, para dar nota de la complicación del tránsito a esta hora, ¿a dónde estás ahora? Acabamos de doblar en las heras, Luis. Acabamos de doblar en las heras, veníamos por Honorio, por Redón. Las heras completamente cargadas de vehículos, colectivos, en estos momentos es el 41, hay otras líneas que bajan por aquí, por las heras, y aquí desembocamos directamente de allí, en la zona de Borrego y Fideloba, Corta, así que calculamos que en unos 10 minutos, si el tránsito nos permite, vamos a poder tener imágenes en vivo del lugar. Bueno, hay un primer comunicado, Juan Pablo. Un primer comunicado oficial de Trenes Argentinos, colisión de tren con locomotora y furgón vacío en la línea San Martín. Trenes Argentinos comunica que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y coche furgón vacío a las 10.31 en el kilómetro 4-900 sobre el viaducto Palermo a la altura de Avenida Figueroa y Corta. Actualmente el personal de la empresa realiza tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros, el servicio se encuentra interrumpido. Bueno, lo que veníamos detallando, a medida que nos iba llegando más información oficial, siempre nos manejamos con información oficial. Tal cual. Pero en un primer momento, cuando el operativo recién se ponía en marcha, había incluso hasta confusión. Porque están pegados a las dos puentes. Están pegados. Es que pasan paralelo. Sí, están pegados. Y otro detalle, ¿sabés hace cuánto que no se hace mantenimiento ahí? Lo último, les decía, además de la compra de locomotoras chinas, fue elevar los andenes de las viejas estaciones para adecuarlos a los nuevos vagones y a nuevas locomotoras. Bien, vamos a ver las primeras imágenes de nuestro dron, del dron de la Nación, a pleno, ahí está. Este es el momento, estamos yendo en sentido contrario por Figueroa Alcorta. Y ahí se ve la formación de pasajeros detenida. Primero vemos el operativo impactante de ambulancias, Juan. ¿Cómo están formadas? Que no es una cuestión azarosa, es de una manera específica para permitir la rápida salida de las unidades a medida que van cargando personas heridas. 16 trasladados, 16 heridos trasladados a los diversos hospitales. Bien. Es lo que informan oficialmente desde el Ministerio de Salud. Corresponde ratificar lo que decías, Gustavo. Mirá, ahí se ve claramente, enseguida voy con eso, el lugar del impacto. Sí. Recordemos, la formación de atrás es la de pasajeros. La formación de atrás es la de pasajeros. La de adelante es un furgón y una locomotora, lógicamente, estaban vacíos, solo estaban los maquinistas ahí a bordo. Y ahí vemos el trabajo de Alberto Crescenti, la gente de Enxame. Mirá cómo colocan una manta térmica a uno de los heridos. Claro. Para prepararlo para el traslado, ¿no? Son esas mantas que parecen los implementos que se utilizan para los campings. Sí. Bueno, porque eso protege con aluminio. Eso tiene el calor al nivel que corresponde. Totalmente. Tiene razón Gustavo lo que decía, que favoreció, mirá lo que estamos diciendo, ¿no? El horario para la cantidad de personas porque, reiteramos, son solo 16 las personas. 16 las personas trasladadas a los hospitales que, reiteramos, están en alerta roja. Lo había anticipado Juan Pablo Zanotto. La cuestión es que es un horario donde la mayoría de la gente va en la dirección contraria. Este tren estaba yendo de retiro hacia Pilar. Ahora, ¿por qué no frenó? ¿Por qué no le avisaron al motor? Claro. Porque además del sistema de señales, tienen también ellos un sistema por comunicación vía telefónica. Claro. ¿Nadie le avisó? Nadie. ¿Fallaron los frenos? Claro. Ahí Diego Otero, nuestro operador del dron, está mostrando con precisión dos de los 16 trasladados a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí va un tercero. Rápidamente se prueba. Otra vez hay que volver a hablar de la pericia y de la eficiencia del SAME, que llega rápidamente y dispone ese operativo, que como veíamos, provocó el corte de Avenida Figueroa Alcorta. No sé si lo tengo a Nacho Damonte todavía por teléfono, si no lo vamos a... Sí, sí, acá estoy. ¿Estás, Nacho? Sí, exactamente. ¿Estás pudiendo avanzar? Avanzamos, sí. Ahora se ha alivianado el tránsito. De hecho, estamos por cruzar Sánchez de Bustamante. Vamos a hacer un cambio en el recorrido. Bajaremos por Salguero para tener una salida más directa. Ahora el tránsito está algo más reducido, está más tranquilo, llegando aquí a Avebrano, ¿no? Nos estamos acercando a la zona de los parques, perdón, a los parques de la Plaza Las Heras. Y de ahí ya a unos pocos minutos de llegar a la zona. Recordamos, sí, está todo río, como Figueroa Alcorta, está cortada el tránsito, ¿sí? El SAME pidió tranquilidad a los medios, incluso nos ha dado un lugar donde vamos a poder trabajar con los móviles satelitales para poder brindar imágenes. Pero ya con las imágenes del dron de Diego y, por supuesto, los videos que acerca el SAME, se puede ver que la situación se encuentra controlada, con personas trasladadas, con heridas leves, aparentemente, y a la espera también de conocer, como decía Gustavo, ¿no? Los motivos de este accidente que, cuando, Luis, cuando uno escucha este tipo de cosas, estos alertas últimos momentos, lo único que hace es recordarnos a la situación del Sarmiento en once, cuando todo parecía que iba a ser algo leve, terminó siendo una tragedia de niveles históricos para el transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por suerte, por suerte, hoy esto no es así, y la situación no es ni por asomo lo grave que fue la del Sarmiento, pero sirve también para hacer la tranquilidad a todos aquellos que tienen pasajeros conocidos a bordo del tren. El SAME, yo antes decía el Mitre, porque incluso la información del SAME afirmaba que era una formación del Mitre, pero se trata de una formación del SAME. Repasamos lo que sabemos concretamente. A ver, ampliemos. 16 heridos trasladados hasta el momento, pero si hablamos de asistidos, que es la persona que pueden curar en el lugar y no requiere traslado, y personas que están evaluando su traslado entre 50 y 70, dice SAME. A ver, vamos a repasar toda la información a las 11 y 22. Dos formaciones de San Martín. Yo te sigo a vos, Juan, y vamos ratificando. Dos formaciones de San Martín. ¿Qué ocurre? Aproximadamente a... A las 10 y 31. 10 y 31. ¿Qué ocurre ahí? Se produce un choque, una formación que trasladaba pasajeros, en viste por detrás a un furgón y locomotora, que estaba aparentemente detenido. Esto es en el puente sobre Avenida Figueroa Alcorta, a la altura de Dorrego. Bien. Aparentemente se produce un derrame de combustible. Se habló en un primer momento de una explosión. Todos esos detalles van a surgir de un estudio, de una pericia, y se van a comunicar oportunamente. Se evacuó a los pasajeros que estaban heridos, los que estaban con lesiones, lógicamente, se los contuvo en el lugar. ¿Aproximadamente cuántas asistencias? Entre 50 y 70, es lo que está diciendo Same. Más allá de que 16, hasta el momento, fueron los que requirieron traslado. Se están utilizando medios terrestres y también aéreos. Vimos el helicóptero. El helicóptero está operando allí en el lugar. Hay alerta roja en los hospitales de la ciudad. Esto se mantiene. Reitero, en un primer momento actuaron bomberos que ayudaron a salir a aquellos que podían hacerlo por sus propios medios, que contuvieron a los que estaban con heridas. Inmediatamente llegó el Same en una cuestión inmediata. Se dispuso este operativo tanto sobre Figueroa Alcorte y Dorrego como en Libertador y Dorrego. Se ha trasladado hasta el momento a 16 personas. Insistimos, el Same está trabajando en este operativo con muchísimos de sus recursos. Y lo que nos indican es que hay entre 50 y 70 personas a las que han tenido que asistir. Agrego algo. Sí, Gustavo. Estoy viendo la imagen que nos aporta el Drone de la Nación y haciendo memoria sobre el recorrido que hace el tren. El tren sale de retiro, va paralelo a Figueroa Alcorta y antes de llegar a Dorrego empieza a hacer una curva. ¿Para qué? Para ir hacia dirección oeste, hacia la dirección de la estación Pacífico Palermo. Claro. Es posible que no lo hayan visto por eso, pero alguien le tenía que haber avisado de que había una formación detenida en el puente sobre Figueroa Alcorta. La vía ahí va casi paralela a Dorrego, a lo que es una de las... Avenidas. ...de los extremos de la pista del hipódromo de Palermo. Claro, pasás a la derecha, si vas hacia la ciudad de la derecha, al hipódromo, a la izquierda Jeva. Y el puente está exactamente sobre Dorrego y es posible que a la salida de la cuba no lo haya visto, pero alguien le tenía que haber avisado. Hay hipótesis de que había dos señales de peligro, pero esto, insisto, con hipótesis. Jorge Macri está en el lugar, se está dirigiendo el lugar, simplemente para dar asistencia al SAME. Quien está dando las órdenes en el lugar allí es Alberto Crescenti. Ustedes saben que cuando se puso una situación de emergencia, ahí lo vemos en el ángulo inferior izquierdo, cuando se puso esta situación, se nomina a un encargado del operativo... Es la voz de mando. ...que es el que manda, más que Jorge Macri. Es el que decide absolutamente todo. Se llama Alberto Crescenti, es el que decide qué paciente se utiliza, se produce el sistema de triage, que es con banderas o con señales de distintos colores, cuáles son los de gravedad, cuáles de situación intermedia y cuáles son los que no revista en peligro. La información que trae Juan Pablo Zanotto indica que había siete decenas de personas que fueron asistidas, de las cuales solo 16 fueron enviadas a hospitales públicos. Y aquí la gran discusión que hay es, en este momento, lo primero es asistir a la gente, es qué pasó para que esta formación, que, insisto, Juan, estaba detenida, la formación que solo llevaba locomotora y material, estaba detenida en las vías. De acuerdo a lo que se informa, estaba detenida ahí en las vías, ¿no? Lo que llama la atención es que se tome como referencia solo un dato visual para que frene la otra formación. Evidentemente hay un sistema de señales más allá de lo visual, de visualizar la formación que está delante, ¿no? Para tomarlo como referencia. Seguramente, Juan Pablo, vos y Gustavo, que son los que más conocen, dicen que allí debería haber funcionado la autorización única de vía, que se llaman, las siglas A-U-V-Corta, autorización única de vía... Sí, alguien tenía que avisar. ...que funciona visualmente, con señales, y también por radio. Exactamente, yo conozco el tema porque cubrí la tragedia de 11, y la tragedia de San Miguel. En San Miguel, en el San Martín, hubo cuatro muertos, ¿eh? 2011, febrero de 2011. Por eso les digo, acá, falló la señalización, como decís vos, vía radial o telefónica, visual, o los frenos. Falta de mantenimiento. Bueno, aquí insisto, la información planteada por el señor Molleta, actual secretario de Transporte, apenas asumió, es que hacía siete años no se hacían los mantenimientos que indicaban las normas de los fabricantes. Insisto, tenemos... Son chinas. No es el momento de ponerlo al aire, puse un testimonio periodístico viejo, pero lo tenemos en nuestro poder. Hace un par de meses, Molleta dijo, no hay mantenimiento hace siete años. Luis, ¿sabés por qué se cambiaron de locomotoras estas? Porque hubo una tragedia en la estación San Miguel donde choca una formación de Hugofe con una de Ferrovaires. Hugofe era de San Martín. Mueren cuatro personas. Ahí se dieron cuenta que los vagones estaban todos oxidados y que mucha gente falleció porque el piso se dobló y los hirió. Ese es un punto. Cambian esas formaciones, los vagones, por locomotoras chinas y vagones comprados en ese país. Levantan los andenes de todas las estaciones, hacen una obra impresionante y nada más. Total. Pasaron doce años, trece años, no se hizo nada más, Luis. Bien, por ahora la única, insisto, autoridad que está allí dando como corresponde las instrucciones es Alberto Crescenti. Es más, me dicen que ya se ha enviado un periodo porque acá hay dos jurisdicciones. La jurisdicción de trenes, que es la que tiene que analizar qué pasó, y la jurisdicción de emergencia, que es la ciudad de Buenos Aires. Sobre esto, solo hasta ahora el propio Crescenti ha dado la orden de no invadir la zona hasta que no queden totalmente evacuados los accidentados, Juan. Una formación que tenía siete vagones, que tiene siete vagones, la que enviste por detrás a la locomotora, de los cuales cuatro se descalzaron, porque no es solo el impacto con la locomotora, sino lo que viene después. El efecto dominó y todo ese cimbronazo que se produce en cada uno de los vagones que tenía pasajeros. El latigazo provoca lo que vos decís, Pablo. El latigazo provoca que se descalzó, salgan de los rieles los vagones. Si miramos en detalle la imagen del dron, se va a observar cómo está desalineada la formación. Bien. Cómo empieza a haber... Claro. Anotemos, en tren de posterior de hablar de responsabilidades, se dejó caer el crédito para electrificar el San Martín. Estaba concedido y se dejó. Anotémoslo, digo, señalizaciones y demás. Sí, Pancho. Proyecto desde los 90 que viene postergado. Pero que te cuento proyectos de soterramientos, los zapitos y toda esta historia que es el cuento nunca acabar. Nacho Damonte, ¿a la altura de dónde estás? Bueno, Luis, hemos llegado a Fidero Alcorta, estamos Fidero Alcorta y Salviero, a unas dos o tres cuadras del lugar. En instante vamos a estar instalando la cámara para tratar de tener al menos el testimonio de Trescenti, algunas de las imágenes de las personas que fueron evacuadas de este tren que colisionó aproximadamente hace 45 minutos. Estamos hablando de algo muy reciente y a la espera también de, bueno, primero, los motivos de esta situación y también cómo va a seguir el servicio durante la jornada. Y muchos también esperando para ver si pueden tomar el San Martín o no. Así que te calculo, Luis, que además de dar cinco minutos nos tenés que en vivo con imágenes del lugar. Luis, la otra obra importante que se hizo en el San Martín no nos olvidemos también, fue sacar muchos de los pasos a nivel que hay elevando el tren que va desde Palermo hasta Paternal. La última estación es anterior a eso, es Paternal, después viene Villa del Parque, pero se hizo un trabajo importante desde la ciudad. Desde la ciudad. Esto lo hizo la ciudad de Buenos Aires y que fue casi en su totalidad en la gestión Larreta. Exactamente. Digo, que cambió el panorama de la zona porque era imposible cruzar. Pero lo hizo la ciudad. Después vos tenés dos túneles, el de Nazca y otro en Mosconi y General Paz que hacen lo que hemos marcado recién como zapitos. El zapito que de paso fue obstaculizado por muchísimos vecinos que se amparaban porque decían que les quitaba valor a su propiedad. Entonces seguimos en muchos casos con los pasos a nivel un anacronismo absolutamente inadmisible. Es propio la construcción de 1900 que sigamos con pasos a nivel. Bueno, el tren Sarmiento y el famoso soterramiento que viene de cuánto tiempo que llegó a algún sector de provincia pero en Capital Federal nunca continuó y que en algunos casos han utilizado puentes modulares móviles como por ejemplo en la zona de Flores en la zona de Caballito a la altura de Ferro para poder de alguna manera mitigar todo lo que es el tránsito insufrible que representa la vida del tren Sarmiento que divide a la ciudad en dos. Reiteramos que estamos en vivo cuando pasamos las once y media de esta mañana de viernes a las diez y treinta y uno exactamente hace una hora colisionaron dos formaciones del tren San Martín a la altura de Figueroa Alcorta. Las estás viendo gracias a nuestro dron operado por Diego Otero. La de adelante la que ves más dañada es la formación que solo llevaba la locomotora y este conjunto de materiales en la segunda parte de atrás. La de atrás es la de pasajeros. Sí, Juan. Fíjate, Luis, que en el techo del tren de pasajeros que llevaba a los pasajeros se ven marcas blancas que da la sensación de que en un primer momento el impacto hubiera quedado como encastrado y después se retiró. Se retiró o el propio impacto hace que se aleje la formación porque tiene rayones todo en el techo. Según la información que tenemos y esto es oficial lo dijo Juan Pablo Sanoto entre 60 y 70 personas fueron asistidas solo 16 por tierra y por aire fueron derivadas con lesiones que no aparecen como gravísimas a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. La información que empieza a circular y que coincide con lo que nos explicaba Gustavo Carabajal que este tren está protegida por dos señales de peligro y una de precaución. Tiene que haber sido habilitado en la autorización única de vía el AUV que el motorman debió haberlo visto por lo cual hay que analizar si estuvieron las señales de precaución si se moduló sobre el tren detenido y si funcionaron los frenos. Nada menos que eso Gustavo. Exactamente no hay otra explicación Luis si fue error humano o falla por mantenimiento mantenimiento de material rodante la locomotora o mantenimiento del material para señalizar pero vos tenés dos alternativas tenés otra alternativa a la señal visual que es la que vos marcabas recién de presencia en las vías de otra de otra formación la autorización para circular por las vías vos tenés si no la radial la que tiene que modular siempre se los ve al motorman con un handy reiteremos Juan el comunicado oficial de trenes argentinos para saber cuál es según insisto el vocero de la empresa que gestiona los trenes la situación ¿lo tenés ahí a la mano? tenemos aquí el comunicado oficial que lo que indica escuetamente es lo siguiente trenes argentinos comunica que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío a las 10.31 en el kilómetro 4.900 sobre el viaducto Palermo a la altura de avenida Figueroa Alcorta actualmente el personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación los servicios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros el servicio se encuentra interrumpido y indican que van a ampliar la información pero hasta ahora es el comunicado oficial de la empresa trenes argentinos bien me indican cuando ya Nacho Damonte haya podido armar su cámara para poder salir en vivo nos contaba de la dificultad es obvio es obvio que no hay que acercarse para el lugar recomendamos a la gente que está entrando de zona norte o quiere salir a zona norte que sepa que el acceso por Dorrego está impedido y nos atrevemos a decir que conviene tomar avenida Santa Fe y su posterior cabildo para luego derivar e irse a la zona norte tengo información de último momento Luis referido a las tareas que se están realizando en estos momentos los bomberos de la ciudad están usando aparejos y cuerdas desde el terraplén porque vos tenés que bajar a los heridos el personal del SAME el personal de bomberos de la ciudad que está bajando con aparejos y cuerdas a los heridos desde el terraplén hasta donde están las ambulancias sobre Dorrego y Figueroa Alcorta pero atención con este detalle están recurriendo a unidades K9 o sea de perros para revisar los bugis los rincones de cada uno de los vagones están buscando con perros hay información urgente en la Nación Más urgente en la Nación Más helicóptero desde la cámara de Nacho Damonte en el lugar te vemos y escuchamos Nacho si Luis bueno ya estamos trabajando en Figueroa Alcorta a 20 metros del puente donde terminan colisionando estas dos formaciones del tren San Martín recién sale uno de los helicópteros del SAME con traslado de personas te digo Luis es incesante la cantidad de ambulancias que llegan y salen de las zonas aquí se está armando la zona de triage como vos mencionabas recién junto con Juan Pablo los anotos según los colores así la gravedad de cada una de las personas que son sacadas ahí del tren ahí podemos ver algunas de las personas que están siendo trasladadas estamos trabajando aquí en vivo con Jonathan Cot Figueroa Alcorta completamente cortada Luis así que cualquiera que se encuentre cerca de la zona evitar el cruce por debajo del puente de Dorrego sobre Figueroa Alcorta te digo Luis debe haber 20 ambulancias en estos momentos estacionadas aquí veíamos más ambulancias llegando cuando nosotros veníamos por la calle Salviero la idea es tratar de confirmar que efectivamente esto se trate de una coalición con algunos heridos de baja gravedad esperemos que sea así a ver si podemos conversar rápidamente con este muchacho que evidentemente venía en el tren evidentemente disculpame ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? estamos bien nomás que se hicieron mierda todos lastimamos todos ¿cómo fue? ¿cómo fue el momento? voy a agarrar al bebé no sé se ve que había un tren frenado adelante y vino el otro atrás y se hicieron mierda todos adentro yo llegué a cazarlo a él en el aire si no volaba para adelante ¿viste heridos graves o algo por el estilo? sí, sí vivimos gente sacada en camisa así con la bolsa plateada hay gente grave muy lastimada venías con tu beba mi señora que se golpeó la nuca ¿algún tipo de alerta? ¿alguna alarma? ¿alguna sirena? no, nada primero el tren se frenó más allá adelante tuvo 10 minutos frenado y arrancó cuando venía toda marcha se sintió el golpazo y ahí venía lleno venía re lleno el tren muy bien te dejamos tranquilo con tu familia bueno Luis primer testimonio de la zona una de las personas que se encontraba a bordo del tren está rengueando el muchacho así que va directo a alguno de los hospitales Fernández Hospital Fernández y otros también de la zona están tomando la derivación de cada una de las personas que se encontraban pirovano también y Rivadavia no me salen gracias aquí está trabajando la división de policía Gustavo mencionaba recién la división de K9 de la policía la ciudad es cierto se encuentra aquí son perros rescatistas los que han llegado aquí al lugar la verdad que está tremenda la cantidad de efectivos de examen que hay personas que evidentemente estaban a bordo del tren mucha policía de la ciudad policía federal también tratando de brindar seguridad y por supuesto nos corremos nos corremos nos están pidiendo que nos pongamos un costado para dejar trabajar a todos obvio vamos a tratar de no entorpecer el trabajo me indica Nacho que la presencia de la unidad de perros ahí vemos una bandera amarilla que son las que se usan para poner al lado de la persona que está siendo asistida para saber el nivel rojo amarillo y verde que la formación había frenado antes sí frenó un poquitito antes y después inmediatamente ahí chocó ¿cómo está usted señora? mejor la presión alta pero voy a hacer la respiración así puedo salir ¿la chiquita su nieta? mi nieta sí bueno ya le puedo avisar a los papás sí 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 a mi hijo todo tan tranquilo ella me viene a buscar mi nieta ¿cómo fue el momento en el que se produjo la colisión? muchísimo sí había gente el momento en el que se produjo la colisión ¿cómo fue? bastante fuerte muy fuerte bastante fuerte porque imagínate en el último vagón un señor se dio y se rompió toda esta parte contra la puerta y como era y mucha gente tirada en el piso ¿no va a haber heridos de gravedad? sí ¿cómo fue? ¿cómo fue el choque? ¿cómo fue el choque, señora? y bueno antes paró el tren allá paró el tren y después vinimos hicimos muy poquitito y ya ahí fue el choque fue muy fuerte ¿usted estaba ahí? sí, en el fondo ¿en el fondo? en el último vagón ¿eh? que llegó a escuchar ¿eh? que llegó a escuchar que llegó a escuchar y y el estruendo de los dos de los dos como era vagones chocando nada más y ¿muchos heridos, señora? ¿cuántos? no le podría decir ¿y la refleta del furgón? ¿eh? ¿y la refleta del pasajero? y había solamente un señor parado ese que fuese que se lastimó feo la cabeza pero primero se detuvo Mercado María Estela primero se detuvo primero se detuvo el tren y después chocó y después chocó ¿cómo se detuvo? no porque es como que frenó para esperar algo el visto bueno pero aún así pero aún así avanzó ¿eh? pero después avanzó y chocó están pidiendo Luis los policías que nos hagamos un poquito a un costado el testimonio de una de las señoras que está con su nieta allí ahí incluso bueno vamos a seguir escuchándola ya le hicimos espacio a los efectivos allí detrás de ella o sea hacia la izquierda de la pantalla se ve el lugar del puente en donde quedó donde quedaron chocadas las dos formaciones sí rapidísimo rapidísimo ahí te vamos a mostrar Luis mira ahora te muestro después seguimos escuchando a la señora te muestro justo el lugar del puente en el que se produce esta condición ahora Jonathan te va a dar la imagen se ve ¿no? clarito ¿no? claramente está más claro imposible las formaciones los fierros retorcidos falta determinar no me queda claro si lo más lo más roto por así decirlo los fierros que están más contorsionados allí lo vemos y si eso forma parte de la parte trasera del tren que traía a pasajeros la verdad que me queda por confirmar eso Luis pero la imagen la verdad que acerca bastante temor ¿no? porque si uno incluso estamos escuchando testimonios de personas que estaban en el tren que dicen que hay personas graves información que el SAME no nos ha dado pero bueno también hay que entender que las personas que están ahí pasan de un shock importante ¿no? te leo oficialmente lo que dijo el SAME hasta ahora es 50 a 70 víctimas que están evacuando por tierra y por aire 16 han sido derivadas a los hospitales de la ciudad no se da el nivel de gravedad de las personas que han sido enviadas a los hospitales según el SAME el operativo comenzó 10.31 cuando ocurrió el choque y a las 11.15 dicen que ya había sido totalmente evacuada la formación sin personas atrapadas en el interior Luis eso es la información oficial ahí lo vemos a Crescente y también Luis vemos a Crescente a ver si normalmente trata de dialogar ¡Alberto! bueno no no escucha pero está a cargo de todo lo que es el operativo es el director general del SAME ahí es una seña de que se va a acercar apenas tengo un minuto se encuentra también su colaborador más cercano que es el que estamos viendo justo ahora en pantalla está trabajando bomberos la división de perros de rescate está trabajando policía de la ciudad policía federal y por supuesto Figueroa el corte de Orrego absolutamente cortada Luis incluso mirá Jonathan ahí a la derecha perdón vas a ver el líquido que está cayendo de una de las formaciones recuerdo lo que dijo Juan Pablo hace un rato nada más que se hablaba de pérdida de combustible atención a ese líquido que está cayendo del puente no sabemos bien de qué se trata pero es un líquido que cae de la formación que estaba detenida en el inicio se habló de pérdida de combustible y explosión lo de la explosión habría que terminar de chequearlo pero ese líquido que está cayendo podría ser tranquilamente combustible Luis un detalle nosotros mostrábamos con la cámara del móvil de la Nación Más la imagen del helicóptero estaban trasladando un herido con trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior o sea de las piernas y de los brazos de los brazos perdón de los brazos tenía fractura de brazos y de piernas me dicen acá inferior y superior se hace un golpazo fortísimo trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior e inferior bueno me están indicando que el envío de la división de perros es un protocolo internacional que debe hacerse rápidamente a los efectos de por más que a primera vista no aparezca ninguna persona atrapada es un protocolo que los animales deben presentarse para rastrear la existencia o no de alguna víctima según la información corregime Nacho según la información que hay esto es extraoficial no hay nadie que haya quedado atrapado en las formaciones ¿verdad? exactamente Luis cerramos eso que no quedan personas atrapadas aparentemente salieron todos los que estaban a bordo de la formación que lleva a pasajeros y además también aquí una fuente muy importante del gobierno de la ciudad que ha llegado aquí desde el sector del poder ejecutivo me afirma que aparentemente no hay heridos graves además de las fracturas por supuesto que revisten gravedad cuando nos referimos a heridos graves son personas con peligro de vida aparentemente no hay riesgo de eso pero bueno vamos a esperar la información oficial te cuento trascendidos de fuentes muy cercanas del poder ejecutivo de la ciudad bien ahí estamos sí la información también la damos Jorge Macri se acercó a la zona simplemente para estar en condición de apoyo como jefe de gobierno sabiendo que la autoridad que rige en esa zona es la de Alberto Crescenti el titular del examen mientras seguimos viendo en vivo la salida de los heridos de los heridos me parece que también el tono y la velocidad con que son evacuadas dan cuenta de la no gravedad de las personas que están siendo trasladadas lo cual nos lleva una cierta tranquilidad esa manta que pareciese una manta refractaria explicaba Juan Pablo Sanoto es una manta también de acuerdo a los protocolos internacionales para sostener la temperatura corporal en el momento del traslado estamos en vivo con nuestro dron con una de nuestras unidades móviles de Nacho Damonte allí está lo que decía ves la bandera verde que se veía recién en nuestro cámara lo decía estas personas están sentadas en estos banquitos ves allí detrás esa es la bandera verde son las indicaciones del triage Nacho bandera verde absoluta tranquilidad la amarilla supone una tensión y la roja es la prioritaria Nacho no hemos visto rojas o bueno quizás es verdad por supuesto y es coherente que los más graves hayan sido trasladados apenas llegó el SAME Luis párrafo aparte no me voy a cansar de decirlo vos tampoco el trabajo del SAME en la ciudad de Buenos Aires impecable pero rosa la perfección yo no sé conozco poco de otros países pero da la sensación que este es un servicio emulable en cualquier parte del mundo Luis porque estamos en una zona de no es fácil llegada con muchos parques con muchas calles que a veces están cortadas trabajando a bordo de un puente con un terraplén al costado con medios y sin embargo el SAME haciendo un trabajo de lujo destacar a Crescento y su equipo porque es responsable también el SAME de que no haya heridos graves y de que no sea más peligrosa la situación segunda imagen de nuestro dron que estás viendo a la izquierda de nuestra pantalla en el sentido contrario al que veíamos recién que muestra primero la formación de ambulancias y carros de bomberos y luego mientras nos vamos acercando gracias a la operación de Diego Otero que está allí a cargo de nuestro dron estoy viendo perdón me voy a interrumpir en la imagen derecha que da la impresión como que se están también desactivando la utilización de estas camillas dando cuenta de que no hay más heridos que las necesiten veo ahí una persona en silla de ruedas simplemente pero bueno ahí ves ahí se ve perfectamente se había hablado de un fogonazo y de un incendio Gustavo yo no alcanzo a ver desde las imágenes si esto pasó si, sabés se ve en una de las imágenes pero muy levemente de un sector de una de las formaciones que había sufrido un foco de incendio que fue rápidamente extinguido pero se ve en una de las formaciones pero no, no, no hay no es nada de gravedad es importante remarcar que las ambulancias donde se está haciendo el triaje donde está la cámara la de Nación Más están sobre Figueroa Alcorta Luis ahí están los animales que vos referías Gustavo exactamente los de K9 K9 insistó que es una presencia que responde al protocolo más bello ese perro al protocolo internacional de hacer llegar este tipo de animales entrenados para detectar lo que tienen que buscar en todos los bubis aun cuando a simple vista no haya ninguna persona 11-15 se terminó la inspección visual que ahora se va a proceder con perros para revisar si efectivamente había gente o no todavía atrapada me llamó la atención el testimonio de la pasajera que dijo que venía lleno si es verdad la señora con su nieta exactamente a ver hagamos una recapital una tecnología o que sea 10-31 se produce el choque formación detenida no se sabe por qué motivo alertas que evidentemente no fueron tomadas por el motorman de la formación que venía detrás con pasajeros exactamente en dirección de Retiro a Pilar Retiro a Pilar colisiona entre 60 y 70 heridos si 16 derivados a los hospitales exactamente uno de gravedad en un helicóptero correcto un trauma cerrado de tórax y fracturas en miembros superiores e inferiores la hipótesis que se trabaja las hipótesis con las que se trabajan nos interrumpís Nacho cuando estés en el lugar y desees hacerlo la hipótesis que se trabajan es que el sistema de advertencia de presencia de una formación en las vías no funcionó o que los frenos no respondieron al motorman cuando vio tomó contacto visual de que estaba la formación y la modulación hay dos formas de alertar sobre la presencia de una formación detenida en las vías la visual y la radial la modulación por radio pero algo de eso falló o bien los frenos del motorman que conducía la formación con pasajeros después comienza el operativo de examen de la policía de la ciudad de los movilados ahí están los perros si Nacho te vemos y te escuchamos si si información Luis acerca del tren San Martín muchas gracias a Lucas Jerez que me acerca también información importante tiene 182 servicios cada día ida y vuelta entre cabeceras sirve anualmente aproximadamente a 55 millones de pasajeros información también acerca de lo que sucedió y exactamente a qué hora fue el accidente si se produce a las 10 y 31 a las 11 y 15 la formación fue totalmente evacuada sin personas atrapadas 16 trasladados a 3 hospitales un helicóptero del SAME retiró a una persona con herida de trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior lo mencionamos antes según información oficial de trenes argentinos la formación que venía con personas colisionó con una que sólo tenía materiales para trabajo mantenimiento y trabaja también bajo jurisdicción de policía federal argentina dame un segundo segunda unidad de trabajo de la nación más Tomás Díaz Cueto contanos dónde estás y qué pasa allí Luis aquí estamos donde se están recepcionando a los distintos heridos después de esta colisión después de este descarrilamiento del tren como están compartiendo la imagen en este caso están llevando un efectivo policial que también está con heridas en este momento está siendo trasladado pero es incesante el ida y vuelta que está presentando aquí el SAME con respecto a la atención médica se ven varias ambulancias y los distintos traslados aquí en este caso como te comentaba recientemente un efectivo de la policía federal está siendo trasladado en este preciso instante con algunos golpes esto es lo que está pasando en este momento hay un gran operativo tanto sanitario como también de los efectivos policiales en toda la traza por supuesto está todo absolutamente cortado trabajan en este punto donde estamos nosotros los bomberos las ambulancias y siguen llegando incesantemente incansablemente todas las ambulancias del SAME para asistir a todos los heridos y también los efectivos que han sido heridos en este infortunio de los trenes que están moviendo en esta fecha Tomás nos quedamos en vivo cubriendo minuto a minuto lo que ocurre allí en la zona de Palermo con este descarrilamiento por supuesto vamos a interrumpir la transmisión en el momento que sea si así lo amerita da la impresión hasta ahora que de Palermo